Tal como ha ocurrido con otras edificaciones en Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá, los estudios previos que se han adelantado al edificio Continental Towers advierten que la única salida para esta construcción es demolirla, puesto que sus condiciones físicas ya no soportan mantenerse en pie. Queremos que un estudio nos lo confirme, pero todo parece indicar que Continental Towers será demolido y será muy rápido. La idea es que en los próximos nueve días los nuevos estudios permitan corroborar esta información previa y se inicie con todos los procesos correspondientes para hacer la demolición del edificio. Por lo pronto, en la zona continúa el monitoreo permanente, donde también hace pocos días fue evacuada otra edificación para analizar sus condiciones de infraestructura física. ¿Cuál es la promesa de valor que les podemos dar a ellos? Es, tenemos todo dedicado, desde la alcaldía misma, desde reuniones en el Consejo de Gobierno, para que esto sea rápido. Continental Towers está desocupada desde el año 2013, tras el desplome de la Torre 6 del edificio Space.